Está bueno empezar, por ejemplo, con tu curso para saber qué cosas básicas hay que tener en cuenta y luego empezar a hacer simulaciones y que lo mejor que se puede pasar es simular con una persona, después simular con otra y con otra y así vas aprendiendo distintas formas de expresar lo mismo. Porque en realidad, es como vos me decías, uno tiene que presentar al paciente. Hay mil formas de presentar al paciente y todas están bien. El tema es que tenés que agarrar alguna que te sientas familiarizado y reproducirlas la mayor cantidad de veces posible para que resulte lo más natural. Me sirvió muchísimo empezar con el curso, después puedo recomendar un libro que también me ayudó muchísimo. Es un libro de Estefanía Cristina Rogovenau. Este libro me ayudó muchísimo.